El que pasa chobale, yo soy chole, aquí está el nivel 1000, nivel de España ¿Qué pasa Luis? ¿Qué tal tío? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar contra todos en Nuketan con la M8 ¿Y qué más digo? No sé, di los días que llevas jugado, los días que llevas jugado tu hermano Vale, vale. Yo llevo un día y poco jugado, mi hermano lleva, sin mentir, casi 15 días ¿Y tú cuánto llevas David? Llevo 7 días creo, aproximadamente, o sea la mitad de Burgos, ¿sabes? Fíjate. Pues venga va, vamos a reventarte un poquito con la M8, va Qué cabrón, como empieza sin... A ver, ¿sabes que voy a jugar serio y que la anterior era de calentamiento, no? Sí, sí. Le doy una bala Vale Burgos, ya tiene vídeo, mi hermano se la juega en Night of .0 Me tiene que encerrar, cabrón, ahí Sal, cabrón No, una bala Qué cabrón, vaya ponga ¿Cómo has dicho eso? Me has matado porque me he peinado, eh Si no me he llegado a peinar, no me matas No me matas ¡Muere ya, hombre! Vaya traga bala Eh, eh, ¿dónde ibas tú, cabrón? Sí, tío ¡Hola! Toma Mira, me has matado porque he pestañeado, ¿sabes? Estás de coña, ¿no? Toma, te lo he liado, te lo he liado Te lo he liado con el Puggy Comenta más, tío, tienes que comentar más, tío Tienes que ser el puto amo, tío Tienes que ser el jefe de la partida, tío ¡No, no me mate! ¡Joder! Di algo, di lo primero que piensas Un bocata de chorizo ¡Jajaja! 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 ¡Qué puto amo, tío! Así, sí que me gusta, así, sí Uno pa' uno de colegueo y encima me parto la polla, tío Toma, cabrón Toma, cabrón Toma, cabrón, dice, tío ¡Jajaja! 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 ¡Que te has pechado la muela! ¡Que te has pechado se va, cuyo puta! ¡Jajaja! Si nunca va a pisto, cabrón Y encima me he hecho base de chocolate Tú seguro que te echas la colonia esa La más barata del mercado ¡Hombre, loco! ¡Para me va a estar sobaco! ¡Jajaja! Che, tío Me canto Diez-cuatro ¿Crees que me deja un poquito así y me pilla ventaja? Tu voy a ganar más A ver, me peino un poquito Me pongo guapete También entenderlo Llevo un día jugado Lleva 7 días El cabrón Yo que voy a llevar 7 días Te he mentido, tío Ey, hombre Me coge re ponto, tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me la he leído No, tío Tú, que esponjeada, ¿no? Baby ¡Joder! Toma, te la he leado, ¿eh? Te he leado Sí, 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 me la he leado muy bien, tío Es el puto amo No No Que coste que no llevo balas blindadas, ¿eh? Bueno, no sé si sabes lo que es eso, pero bueno Yo tampoco ¡Jajaja! 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 También eso Te digo yo que te clavo una, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el... Toma Una bala No, es que me he peinado, ¿sabes? Porque es que si no me he peinado, no me da poder Hombre, hombre Con el flequillo que tiene ¡Hijo de puta! ¡Mira, mira cómo ha comido 360 a tu hermano! ¡Urgo! ¡Pip, pip, pip, pip! Con mi hermano se lo vas a hacer, cabrón No, tu hermano es imposible Tu hermano me reventa el culo, tío ¡Jajaja! Llevas la hiperactividad, ¿no? Sí Joder, loco Me has hecho todo el día, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡No, tío! ¿Tú llevas escufo o qué tal? ¿Qué va? Lo llevas pero no lo usas Sí ¡Venga! Es que para usarlo para pros Me despido Me he perdido No, despide el vídeo, chaval Me he perdido, tío ¿Dónde está? Invisible Toma, no, no Eso tampoco, ¿eh? ¿Cómo que no? Te lo voy a hacer, eh Sí, 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 sí Que me pongo en el coche, eh ¡Portenle cosa! A mí me la suda Ya verás como te pillo yo Te pillo un spot Eh Dios, me está liando ¡No! No, 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 no Menos mal Tampoco va tanto, tío Me la liao Te he un puñetazo Me la liao Te he un puñetazo Te he un puñetazo te he matao Te he un puñetazo Te he un puñetazo ¿Qué dices? A ver Ira, 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 ira Te he un puñetazo No puede ser, eh ¿Y eso por qué? Ni idea Ni con el puñi Bueno, chavales Aquí me despido Un saludo y adiós ¿Ya está? ¿Eso es tu despedida? Jejeje Y un placer de jugar contigo, loco Ahí estamos Ahí Qué grande, tío ¿Ya te puedes seguir haciendo el bucatecho? Hombre, por supuesto Bueno, chavales Mi canal en la descripción Siempre Vamos, está ahí en el canal En la descripción de David97 Ahí estamos Ahí estamos ¡Pim, pim, pim, pim! Bueno, chavales Espero que os haya gustado Jugando contra el hermano de Burgos Está muy guapo Nos hemos echado un par de partidas antes Nos hemos echado con la KRM Y le he ganado Y luego le hemos echado una calentamiento Y me había ganado De verdad me había ganado Pero bueno, en esta Pues se ha sido un poco reventada Así que nada, chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Y un saludo Y adiós Un saludo y adiós Y ahora me bebo un poco de agua Corta Me ha reventado, me ha reventado Me ha reventado No 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 No